Bueno, seguimos aquí en esto que es Chilecito visitando la Perla del Oeste, espectacular esto. Estamos aquí donde sacaban el oro, transportaban el oro para allá. Nosotros nos llevamos un poquito de oro, espectacular. Mirá lo que es esto, están las perlas por ahí. Y estamos con el gobernador, ¿no? Fuerte el aplauso para el gobernador. Todas las comitivas están venidas hoy. Están ahí el concejal, está el diputado, el presidente, el intendente. El intendente de Chilecito no quiere salir, dice no sé qué problema tiene con el gobernador. No, no se está ahí, no se va a escupir, intendente. Bueno, Bernardo, ¿cómo está? Salude a la gente. Bueno, no, a comer, bueno, estoy aquí en Chilecito, bueno, reinaugurado. Usted vino a reinaugurar, esto me hacen acordar las obras de usted, que se inauguran como 30.000 veces, están pagadas las obras. Pero usted vino a reinaugurar, no se inauguró, intendente, se inauguró, ¿no es cierto ya esto? Sí, sí, ya está inaugurado. Contando donde falleció esa persona. Ahora lo vamos a reinaugurar, ¿no? ¿No irá a pasar lo mismo que esa vez? Yo por la duda no subo, bueno, la duda no subo. Bueno, cuéntame un poquito, a ver. Pará, pará, ponele onda. Estás dormido, estás dormido, despertaste. ¿Escuchaste? Sí, nada. Mira esto, ¿eh? Yo te voy a dejar marcado todos los anillos y voy a saber cómo soy yo, ¿eh? Listo, ya pasó. ¿Vamos? Gobernador, cuéntame un poquito cómo va esto, cómo es esto, esto es su nuevo emprendimiento, es privado esto. Es de usted o es del Estado, es de la gente, es de nosotros. ¿Es de nosotros? Sí. Vamos, changoles, llevemos. No, 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 no puedo jugar esto, ¿yo qué? Voy adelante, voy a jugar esto. La gente quiere verle la cara, radiante, consciente, como siempre. Sí, soy gobernador, bueno, en vez de que ha hecho esto, bueno, inaugurado el zapate, precisamente el zapate, inaugurado. ¿Qué es cierto que usted piensa poner en la parte, ya donde tiene allá, por el lado de la trampa del tigre, un terreno, un lugar, ¿va a poner esto ahí en su terreno? Sí, el caos. Sí, ¿cuánto va a llevar? Como sí, pesado. ¿Y lo vamos a llevar ahora en el helicóptero que vinimos? No, no, vamos a ver. Ah, sí, porque vamos a ser medio pesados, ¿eh? Bueno, vamos a ver, me dijeron que hay un, hay, venga, venga por acá, que está el colombiano por acá, que es un amigo de usted. Sí, amigo mío. Que lo ha traído, y él viene acá, ¿cómo le va, mi amigo? ¿Cómo anda? Hola, mi chico, ¿cómo ando? ¿Todo bien? Gracias, señor gobernador, por permitirme venir aquí a la capital de La Fioja, mi amigo. Pase por ahí. Esto ya está informado usted, ya está consciente de esta inversión que va a hacer usted acá en La Fioja, chilecito. Ya tenemos toda la plata para que volvamos a hacer funcionar esta hermosa mina que hay tanto dinero en Argentina y no lo saben explotar los políticos. Me parece que ya no explotan un montón, ¿no? Sí, bueno, mi amigo, no puedo hablar mal de la política, o si no, el señor gobernador del humor no me va a ceder este hermoso lugar para que nosotros, los colombianos, lo podamos explotar nuevamente. Así que atenten la gente de La Fioja y de todo el país. Viene gente de otro lado, de Colombia, viene a invertir acá en Chilecito, en nuestra tierra, nos sentimos orgullosos, nos sentimos poderosos y si no van a llevar la plata igual, ¿viste? Pero bueno, algo va a ser que dar ustedes, vamos a esperar, bueno. Un vueltito. Me voy a buscar este, bueno, llevo las semanas de este, me voy a llevar para una sobre eso. ¿Cómo es el arreglo que hay acá entre Argentina y Colombia? Con respecto a esto, ¿qué le vendió el cerro? ¿Le cedieron a los colombianos porque ahora están pasando un mal momento allá el gobierno? ¿Cómo es? Le ha prestado. Entonces ustedes se comprometen, estamos escuchando por ahí que están trabajando. No, espera, amigo. Creo que me sacó la Ferrari. No, no, no es una máquina que traje usted. Mi nombre es Gabriel Emilio Escobar. Gabriel. Soy el patrón del mal. Soy pariente. Míralo a mi hermano. Para descansar. Gracias a él vamos a hacer la inversión aquí. Vamos a pintar todo esto y le vamos a hacer que crezca Chilecito y la Rioja. El oro se lo llevan para allá, lo lavan acá, lo lavan, perdón, lo trabajan. Me acostumbré al lavado de dinero, perdón. Vamos a explotar aquí y también vamos a lavarlo, ¿no, gobernador? Sí. Sí, sí. Vamos a lavarlo ahora mismo. Vamos a hacer todo el proceso. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, vamos a saltar la lavada de Chilecito. Vamos a empezar a transportar todo el oro. Muy bien, dentro de poco vamos a hacer una entrevista exclusiva con ellos, reunidos de cara a cara a ver cómo avanza este proyecto, a ver cómo avanza toda la gente. Este va a traer trabajo para la gente de Chilecito. No le hablaron nada de Pamatina, pues Pamatina no se toca. Pasa que hay muchos problemas con la gente esta, que anda bien, ¿cómo es que le dicen aquí en Argentina a ustedes? Piquetero. ¿Cómo es? Piquetero. No, no, ambientalista. Ambientalista. ¿Y acá no hay? Acá ya está todo. ¿Usted asegura que acá no va a ser el problema con el ambiente, no va a mantener problema nada? No, porque esto es toda tecnología avanzada, la que tenemos, maquinaria, todas las cosas. ¿Y qué es de cierto que van a traer colombianos a trabajar aquí, los que están vendiendo muebles van a venir a trabajar acá? Vamos a traer todos los colombianos, hijos de puta, que andan cagando la gente, que van a trabajar acá, que van con esos muebles, mi señora moja uno. Intendente y la gente, el intendente de acá no lo va a hacer participar, la gente que trabaja, bueno, convengamos que hay la intendencia, muchos no trabajan. El único que va a quedar trabajando acá va a ser el cuidador, porque es el único hombre que hace cuándo que está cuidando esto a mí. Ajá, ¿y él sigue trabajando acá? Él va a ser el único que va a quedar ahí, traemos toda gente de Colombia a trabajar aquí, algunos chilesitenses. Espero que la gente chilecita no se enoje con esta inversión, lo importante es que deje plata a la provincia, deje plata a Argentina, aunque se lleven de lona a la bosta, lo poco que queda, ¿eh? Vamos a seguir en esto que es Cachivache Tour, hoy estamos con la visita, reinaugurando esto que es, ¿cómo se llama? Cable Carril Estación 2. Cable Carril Estación 2, me lo dijeron 20 mil veces, pero bueno, con el amigo colombiano. No, o sea, tan penotudo, médico. Pues, perdón, perdón. Hasta un cartel tiene ahí atrás que le está diciendo que la gente la producía un de la bosta, incluso con ese, y es con ese, compadre. Yo no veo, no diferencio bien, ¿eh? Seguimos con esto, Cachivache Tour, y estamos aquí con el gobernador y el colombiano. ¡Gracias!